A los perros les encanta estar rodeados de su familia y pasar tiempo jugando y dando mimos. Los que tenéis perro, sabéis lo que es llegar a casa y que estén esperándoos moviendo la colita de un lado a otro. Al buscar un perro, debes ser capaz de pasar el suficiente tiempo con él para que tengan el amor y el ejercicio que necesitan, pero el trabajo y otros quehaceres pueden ser un impedimento. Dicho esto, existen razas de perro que no necesitan tanto tiempo como otras y pueden quedarse solos durante largos periodos de tiempo. En este vídeo te presentamos 10 razas de perro que saben cómo pasar el tiempo por sí mismos. Si encuentras este vídeo útil, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir nuestro amor e información acerca de los perros a otros amantes de estos pequeños peludos. Número 10. Basset Hound. Siendo uno de los sabuesos más populares, el carismático Basset Hound es uno de los compañeros más buscados por los dueños de mascotas en todo el mundo. A pesar de que son conocidos por su cabezonería, el Basset Hound es extremadamente devoto y leal y suelen ser apacibles y agradables en casa, lo que les hace excelentes perros familiares. Y su sentido del olfato y capacidad de rastreo son asombrosas. La nariz del Basset es la segunda por detrás del sabueso de San Huberto. Los Basset Hound tienen tendencia a comer mucho, de modo que hay que hacer mucho ejercicio con ellos para que mantengan la línea. Normalmente es una raza perezosa, así que deben salir a pasear regularmente y darse una vuelta por una zona segura y vallada cuando tienes tiempo para ellos después de haberlo dejado solo durante unas horas. Número 9. Bulldog francés. El Bulldog francés es una raza de perro robusta y compacta de cabeza grande, o cico chato y orejas de murciélago. Es una raza vivaz, amorosa y juguetona. En general, el Bulldog francés es un perro cariñoso y muy mono que va genial como mascota para todo tipo de familias. Este pequeño y divertidísimo perro es muy energético y será el compañero de juegos perfecto. Son muy dependientes y requieren mucha atención por parte de sus cuidadores. No es una raza para tener en la caseta y siempre debe crecer en un entorno familiar. Si le damos una socialización adecuada, el Bulldog francés se puede llevar bien con otros perros, pero no deben estar con niños pequeños ya que no toleran los juegos brutos. Número 8. Chihuahua. El Chihuahua es un perro pequeño pero confiado, al que le encanta tanto dar como recibir atención. A pesar de su apariencia frágil y diminuta, es una raza muy atrevida y descarada. Sus enormes ojos y grandes orejas también son un rasgo distintivo. Las orejas suelen estar tiesas y son muy grandes en comparación con el resto del cuerpo. El Chihuahua tiene una personalidad única y puede ser un compañero muy cariñoso y leal. Son una raza muy individualista y muy inteligente, y cada uno tiene su propia personalidad, por lo que no se debe generalizar con ellos. Son muy energéticos y gráciles y muestran expresiones parecidas a las humanas. Su esperanza de vida es la más larga entre los perros de su talla. Número 7. Shar-Pei. Los Shar-Pei chinos son una raza antigua, única y curiosa. Con sus arrugas, su lengua azul oscura y su pelaje corto y duro, la verdad es que se alejan de lo común. No son necesariamente una raza para propietarios novatos. Estos inteligentísimos perros son conocidos por ser independientes, distantes y recelosos de los extraños. Con sus familias, aunque no son famosos por buscar demasiados mimos, son fieros y leales protectores. Son perros inteligentes, dignos y tranquilos, pero también pueden estar muy alerta, lo que les hace ideales para perros de guarda. Tienen un instinto de protección muy fuerte, por lo que la raza debe socializarse bien desde que son jóvenes para evitar la timidez o que sean demasiado sobreprotectores. Número 6. Bull Terrier. Los Bull Terrier son perros de tamaño, medio-grande, con cuerpos muy musculosos y atléticos. Uno de sus rasgos más reconocibles es su hocico de forma redondeada. Algunos pueden pensar que su aspecto es intimidante, pero los Bull Terrier son muy cariñosos, juguetones e incluso un poco gobalicones. Suele decirse que son niños en el cuerpo de un perro. Es una raza vivaz, pero también pueden ser perezosos y tranquilos. Son una raza muy musculada y bien formada, tiene una disposición muy dulce y pueden ser muy cariñosos. Estos perros requieren un cuidador experimentado, ya que pueden volverse dominantes sin el correcto entrenamiento y socialización. El Bull Terrier es una raza muy educada, es obediente por naturaleza y le encanta pasar horas de entrenamiento con su dueño. Número 5. Chow Chow. El Chow Chow es un perro muy independiente y estoico, conocido por su apariencia de oso. Tienen una característica lengua azul oscuro que les hace únicos. A pesar de que la raza tiene reputación de ser agresiva, muchos Chows son leales y tranquilos, lo que les hace unos excelentes compañeros. El Chow Chow es una obra maestra de dignidad y belleza. Son sumamente inteligentes, de espíritu muy independiente y muestra una conducta digna. El Chow es extremadamente reservado y exigente. Gracias a esta inteligencia e independencia, son perros que no tienen problema en quedarse solos durante mucho tiempo. Número 4. Akita Inu. El Akita es un perro de ascendencia japonesa, grande, noble, leal y valiente. En general, el Akita es meditabundo, de carácter fuerte y silencioso, aunque ladrará cuando lo crea necesario. Aunque el Akita puede ser sorprendentemente dulce y cariñoso con los miembros de la familia, esta raza encaja mejor con un criador experimentado y una casa sin niños pequeños u otros perros. Los Akitas son grandes, robustos y musculados. Tienen las patas palmeadas, lo que les hace unos excelentes nadadores. Son de carácter reservado y se comportan con gran dignidad. Son fuertes, espabilados, receptivos y valientes, por lo que son buenos protectores, así como valiosos compañeros. No absorberán todo tu tiempo y pueden mantenerse ocupados por sí solos durante largos periodos. Número 3. Boston Terrier. El Boston Terrier es apodado el caballero americano debido a sus colores, que recuerdan a un smoking. Son una raza conocida por estar llena de energía, amante de la diversión, alocada y muy cariñosa. Como cualquier perro, es importante que el Boston Terrier tenga una dieta bien equilibrada y de buena calidad. Son conocidos por su obsesión con la comida, así que hay que controlar su sobrepeso. El Boston Terrier es compacto, robusto y pequeño, pero no es delicado ni frágil. Su raza es de naturaleza amable, vivaz y juguetona. Estos apuestos perros son una deliciosa combinación de determinación, fuerza, equilibrio y agilidad. Con un correcto entrenamiento y socialización, pueden quedarse solos durante algunos periodos de tiempo. Número 2. Schnauzer Miniatura. El Schnauzer Miniatura es un perro pequeño y activo cuyo origen data de la Alemania del siglo XV, de un cruce entre Caniches y Affenpinscher. Esta raza, que se ha separado de los grandes Schnauzers, tiene distintos rasgos y una forma más cuadrada y robusta. La personalidad del Mini Schnauzer lo hace buen luchador, perro de guarda y compañero leal. Es una de las razas consideradas hipoalergénicas, idóneo para aquellos que tengan una alergia moderada a los perros ya que no mudan mucho. De modo que cuando llegues a casa después de un largo día de trabajo, te encontrarás a un perro feliz que ha tenido un día perfecto por sí mismo y que ahora estará deseando jugar contigo. Número 1. Basenji. El Basenji se encuentra entre las razas más distinguidas de perros, especialmente porque se han rastreado sus orígenes a través del ADN hasta el lobo gris. Este pequeño y elegante perro es mayormente conocido porque no ladra. Sin embargo, suele emitir gimoteos y ruidos que a veces recuerdan al canto tiroles. El Basenji ha sido reconocido por la America Kennel Club en 1943 y es un perro musculoso a la vez que delgado y ágil. La raza es muy inteligente, de modales orgullosos y naturaleza curiosa, pero puede ser difícil de entrenar para recibir órdenes. Mucha gente considera a los Basenji como el perro gato. Es cierto que se parecen a los gatos en que se asean y acicalan a menudo. Saben cómo pasar el tiempo solos, así que no se enfadarán contigo cuando llegues tarde del trabajo. Ten en cuenta que todos los perros necesitan un grado de atención, ejercicio y estimulación mental para estar felices y sanos. Y no deberías tener un perro si no vas a poder dedicarle el tiempo necesario. Pero si no vas a poder estar las 24 horas con él, estos 10 perros pueden encajar en tu vida mucho mejor que una raza que necesite más cuidados. ¿Cuál crees que es el perro que gana la batalla entre las mejores razas para estar solas? Depende completamente de ti. Déjanos en los comentarios cuál es la raza que prefieres y dinos si estás pensando en comprar tu primer perro. Estaremos encantados de escuchar tu historia. Y si estás interesado en entrenamientos mentales o para estar en casa, echa un vistazo a la descripción del vídeo. Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo más cosas sobre los perros en el futuro.